Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Miqueas Capítulo 2 Versos 1 al 5 Hay de aquellos que planean injusticias, que traman el mal durante la noche y al despuntar la mañana lo ejecutan porque son gente poderosa. Codician los campos y los roban. Codician las casas y las usurpan. Violando todos los derechos, arruinan al hombre y lo despojan de su herencia. Por eso dice el Señor, estoy planeando contra esta gente una serie de calamidades de las que no podrán escapar. Entonces ya no caminarán con altivez porque será un tiempo de desgracias. Aquel día la gente se burlará de ellos y les cantará un triste canto. Nos han despojado de todo y se han repartido nuestras tierras. Se han apoderado de nuestra herencia y no hay quien nos la devuelva. Por eso dice el Señor, cuando la asamblea del pueblo distribuya nuevamente las tierras, no habrá parte para ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.